Ok, de nuevo, Robert, este hombre está en Porta Rica, estudiando Washington, le acabas una liberación a este hombre, va a mencionar las pastillas que tomaba, a ver, empieza, ¿qué pastillas tomabas tú, hermano? ¿Y para qué eran las pastillas? Para la depresión, busca fina, para el estómago, la gastritis, cetaminofén para el dolor, pastillas para el ácido del estómago, sube la caja, 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 ok, sigue, ahora sigue, sigue sacando pastillas, Tremendo Sacuntamor para el asma Wow Oh, a propósito del asma, tú dices, o sea, Roger, tú puedes, tú puedes dar una vuelta ahorita con la cabeza, con otras pastillas, vas a correr y vas a ver la diferencia ahora, ok Ah, así es Jarabes para los pulmones, para poder respirar bien Ibuprofeno para el dolor del cuerpo Valeriana para los nervios Oh, hermano, ¿qué? La farmacia Sinóxido de magnesio para el estómago ¿Cuántas pastillas ya tomas tu día a día? Para tu pastilla y por todo, o menos Sí, para, a veces me tomo, aparte de la homepatía, gotas cada una hora, diez gotas cada hora, veinte gotas por día de otro medicamento, quince gotas por la mañana, diez gotas cuando doblo almorzar de otro, quince gotas para la noche, para poder dormir, aparte de las pastillas Guau No, hermano No, hermano Esas son las pastillas, hermano Buro veneno, hermano Bueno, para que se pueda entregar como Pero todo se acabó, hermano, todo se acabó ya Muy duro Sí, solo Cristo Suficiente No me la regaló ¿En la regaló? No, yo no, la regaló en el número de Jesús, yo no dije a esa maldición, ni en juegos Patente testimonio Patente testimonio Oye, lo que vas a hacer ahorita después, hermano Vas a hacer tú una limpieza a tu estómago No sé, compras cosas para que te hagas limpieza, para que te quede todo a poco, pues, tóxico ya Porque ya, tu cuerpo quedó muy envenenado Pero ya, todo se acabó, hermano Sí Hermano, entonces, con relación a lo del asma Tú corrías y te ahogabas enseguida, ¿no? Sí, de hecho, yo no Subir escalera, me agito Caminar, me agito Vivo cerquita del centro y pago taxi para que me lleve a 600 metros porque me aboto Ok, entonces tú ahora vas a hacer una prueba ahora Yo paro la grabación ahora y tú vas a dar una vuelta, corre a lo que tú quieras hacer y regresas acá Para que veas la diferencia ¿Listo? Sí, bueno, pues, vaya, hermano, pues Gloria a Cristo, ¿no? Vaya a correr, hermano Vaya sin gas Y te